todo mal reacciona a la tiradera de arcángel la maravilla y le deja mensaje a anuel doble a deseando que en estas navidades disfrutes junto a tu familia y a tus seres aquí les traemos más detalles sobre todo lo que pasa en el mundo de la música pero antes de todo quiero que te suscribas a este canal y le de like a este vídeo bueno señores aparentemente se está complicando la situación sobre la tiradera de arcángel la maravilla para anuel doble a y es que recientemente han reaccionado muchísimas personas a esta tiradera y nadie está de parte de anuel porque no lo sé pero recientemente don omar acaba de reaccionar a la tiradera de arcángel la maravilla y le deja un mensaje en las redes sociales y por lo que veo en la forma en la que don omar le desea una feliz navidad es como en forma de burla por lo que puede traer nuevos problemas y conflictos fuertemente entre don omar y anuel doble a aquí le voy a mostrar el vídeo donde aparentemente don omar se burla de anuel doble a mi querido emanuel deseando que en estas navidades disfrutes junto a tu familia y a tus seres queridos que disfrutes el lamborghini que disfrutes las prendas que sobre todo como diría aquel brócer de la televisión más en actitudes similares a las mías ok y los veía a ellos como que me acordaban a mí y yo decía y este huele bicho y de momento la conciencia me llevaba y me decía que tú acabas de decir que fulano es un huele bicho pero fulano te invita a ti al cien por ciento cabrón y ahí una vez no me acuerdo con quién fue me senté y estábamos hablando así de unos chamaquitos nuevos y viene y dice el panamio me está haciendo el que la experiencia que tuvo cuando lo conoció y diacho cabrón me habló de una manera que yo lo que pensaba decía este es el mamabicho de austin en el 2006 ni siquiera me mira cuando me está hablando me decía cabrón tú le hablabas a la gente y tú ni siquiera los miraba la persona está aquí tú estás mirando para el lado entiende con un guille cabrón y te preguntan hoy por qué carajo lo hacía y no saben no saben ni responder no 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 sé por qué lo que digo es disculpa ese huele bicho eso es lo que le he dicho a mucha gente papi oye me disculpa cabrón no no sé por qué no sé no sé qué 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 diablo era y él para mío los otros días le dije diablo yo era así de huele bicho y mi pana me dijo el huele bicho más grande del mundo y yo hice pues cabrón le a él mismo le dijo discúlpame me dije no disculpa no yo te he amado todo el tiempo por eso estoy aquí contigo porque todavía sigue siendo un huele bicho pero es diferente pero es como que me dice si papi tú eras un tipo bien difícil y me he dado cuenta incluso he conocido muchos chamaquitos que su actitud son 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 artistas de la nueva generación y el teléfono tienes explotado si me están gastando esto se va a pagar que la que rechazó yo te pregunto te pregunto basada en la misma respuesta que estás dando tú tú no ves algo en el arcángel viejo en anuel un montón de cosas la primera vez que discutimos cada vez que él me decía algo yo le mandaba y moji riéndome para atrás porque le decía arcángel en el 2007 y cada vez que me decía le ponía arcángel en el 2009 ok y cuaca cuando le bajaba le decía ok ese soy yo como en el 2014 entiendo y me lo iba como que cuando iba bajando cuando me contestaba bien le decía ahora estás pareciéndote más al de ahora sabe pero porque yo sé cómo trabajarlo a él yo no pierdo la cordura con él yo perdí la cordura después de esto de chota de que porque es que no yo no soy delincuente gracias a dios pero yo tengo una afinidad bastante cercana con la calle porque yo soy un artista que viene de un barrio donde entiende y donde yo lamentablemente vengo de un lugar no lamentablemente gracias a dios porque puedo que pues no me no me esa palabra a mí me hace un daño cabrón no entiendes chota uy que tan fuerte es chota para un tipo como tú porque realmente tú me dices chota también a mí no me hiere tanto yo no soy un tipo de la calle hasta que arrependejo me delata pero bien chota para ti o sea qué significa chota yo quiero que tú obviamente yo sé que ser un chota en la calle obviamente lo hemos visto